¡SORRY! ¡Oye! Delеля, su madre cumple... ¡Oye! La vida saludada comenzó la qqs Comenzó ca, se digahea tíctua el t 내� ¡Deja que el rima el dij ¡Dda! Por ese nao te toca echar un blo jo Dale candela, mamisima, boca encima Recuerde, pero sé que su cuerpo necesita Recuerde, pero sé que su boca solicita Me tiene loco, loco, pues la boca lo quita Se arriba la caricia, abajo se toca solita Porque el servicio que tengo por su bandita Palito de su pez, al lado de su cinturita Ella soy su curra, ella es mi currita Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo permita Le doy pa' el muro pa' lo oscuro y se me cita Le doy pa' el muro porque duro pa' me grita Eso yo me la corro, pues la merita Marín se ve así, con el cuello la pesa Como le gusta se trago a su media hermana Su media hermana, Juan es loco en la cabeza Juana baila, fuma, besa, el tiempo prende a marihuana Marín se ve así, con el cuello la pesa Como le gusta se trago a su media hermana Su media hermana, Juan es loco en la cabeza Juana baila, fuma, besa, el tiempo prende a marihuana Dale Que el humo le llegue a la cabeza Juana baila, fuma, besa, el tiempo prende a marihuana Juana baila, fuma, besa, el tiempo prende a marihuana Y la seducemos de tres a darle el cuello Baila, aceleramos, quiero caer en su juego De la seducción Juana se prende Y la seducción Juana baila, fuma, besa, el tiempo prende a marihuana Y la seducción Juana baila, fuma, besa, el tiempo prende a marihuana Y la seducción Juana baila, fuma, besa, el tiempo prende a marihuana Una seducción Juana baila, fuma, besa, el tiempo prende a marihuana Y la seducción Juana baila, fuma, besa, el tiempo prende a marihuana